La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha decidido reducir los recargos pagados por los generadores de electricidad a base de carbón. He cambiado estas señales sobre el primer aumento en los precios de la electricidad a por mayor desde 2011. La medida entrará en vigor a partir del próximo mes y ayudará a las centrales a amortiguar el aumento en los precios de carbón. El recargo se paga a los gobiernos provinciales para cubrir los programas de protección del medio ambiente y otros proyectos. Las autoridades locales que distribuyen la energía en la red nacional podrían aumentar los precios para compensar la disminución en los ingresos debido a menores recargos. Los productores chinos de energía a base de carbón se han quejado de las pérdidas desde el año pasado debido al aumento en los precios de carbón.